¡Estamos en vivo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos en vivo! ¡Mi amigo, mi amiga! ¡Desde Carolina! ¡Puerto Rico! ¡Mr. Cachu! Otra vez volviendo a las andadas Gente que estuvimos esta semanita en Orlando En el Meetup de Orlando ¡Espectacular! Voy a estar subiendo pronto un blog De verdad, lo sucedido en el evento Pero vamos con toda la información que tenemos que dar Hay muchas cosas pasando en Summoners War Y vamos a recapitular un poquito Lo que se viene ahora mismo Y ahora viene un evento que a muchos les gusta ¿Verdad? Que es el evento para personalizar runas legendarias Y adicional, escúchenlo bien Especial de piedras potenciadoras Quiere decir que hay dos eventos en uno Y eso es lo grande de esto Esto es un palo, palo, palito, palo, eh Vamos a ver de qué se trata Parecido a lo que se ha hecho anteriormente en este evento Quiere decir que dependiendo las runas que uno vaya consiguiendo Como estamos viendo acá Las runas que uno consiga Las piedras que tú consigas Vas a conseguir unos puntos Por ejemplo, si tú sacas una runa Una estrella Dos y tres estrellas Vas a ganar dos puntos Una runa cuatro estrellas Ganas cuatro Una runa cinco estrellas Ganas cinco puntos Y una runa seis estrellas Ganas seis puntos Lo mismo va a pasar con lo que son las piedras de molino Y las gemas Aquí ven las legendarias tiran ocho Sobre el laberinto es bueno que se juegue Gente, aunque ustedes no lo crean Si sacan unas legendarias Es un palo, palo, palito, palo, eh Las piedras de molino Mírenlo aquí Artículos usados La adquisición de puntos varía según el artículo usado So que entonces Por tu usar Estas piedras Te están dando cinco puntos Y las piedras de revaluación Te están dando acá Lo que son diez puntos ¿Está bien? Tengan eso entendido Y dice Las runas adquiridas A través de la creación De runas Serán contadas Por eso es que mucha gente En este evento Crean runas Vamos a decir Si tú no estás farmeando Lo cual no te recomiendo Te recomiendo que farmes un poquito Pero por ejemplo Gente que trabaja Como yo Que no puede hacerlo De momento No lo vas a poder hacer en el día Pues tú vas A craftear las runas Y tú las creas allá ¿Está bien? Muy importante eso Se contará el uso De la adquisición de runas Antiguas Piedras de molinos Antiguas Gemas encantadoras Antiguas Piedras de revaluación Antiguas Y gemas inmemorales También Que se van a contar Las que están en uso So hasta ahora El evento bastante fácil Vamos a ver aquí Como reunir puntos de bono Esto que está aquí El todo empezó El domingo en la mañana Me recuerdo que allá en Orlando Los chicos Highland Ground G-Mac Todo eso White Cosimo Shiley Se iban a quedar Para hacer la competencia Si tú hiciste el TOA Antes de que saliera el evento Volate Parito Tenías que haber leído El evento Cuando salió Que salió el viernes La notificación Con el aviso Porque esos puntos de bono Tú los puedes hacer Con el TOA En el TOA Nada más Te dan 700 Son 700 710 Me corrijen por favor En los comentarios Que tú puedes estar haciendo Eso que vamos a decir Con los dos Ya tenías 1400 Por ahí más o menos Eso que está súper chulo Eso Así que Es lo que dice ahí Consigue 150 puntos de bono Cuando adquieras 500 Escuchenlo bien 500 1.000 1.500 Y 2.000 cristales Durante el evento Puedes conseguir hasta 600 puntos Durante el evento O sea que solamente puedes conseguir 600 puntos de bono Hasta el evento Eso quiere decir Que hasta cuando llegues a los 2.000 Ya conseguiste ahí La puntuación de bono Eso solamente son esos 4 puntos ¿Está bien? Así que aquí está viendo Los puntos Que tú vas a estar haciendo disponible ¿Ves? Y aquí viene la parte interesante Aquí tenemos que hablar La parte de la creación de runa Cacho ¿Cuál es la runa Que yo tengo Que craftear? ¿Cuál es la runa Que realmente tengo que craftear? Lo que siempre he dicho Para un early game Para un early game Te tienes que enfocar En el farmeo intenso Metiéndole sandunga Aguacate Piki Y todo lo demás Eso es para el early game Para el mid game Que está entre medio Del sandwich Ahí Tienes que ver A qué tú te quieres enfocar Te puedes enfocar En el farmeo Te puedes enfocar En el TOA Te puedes enfocar En raid Te puedes enfocar Ya en guild wall Arena RTA Pues debes ir preparando So que entonces Esa es la runa Que tú debes buscar So para un early game ¿Qué runas es buena? Una runa swift No es nada mala Sabemos que lo que Todo el mundo quiere Es una runa violent Pero también Ojo Que las vampires Por ahí Están siendo Runas importantes Yo recomiendo En este evento Y hago paréntesis Yo recomiendo En este evento Runas de familias De cuatro Quiere decir ¿Cuáles son esas runas Familias de cuatro? Rage Que da daño crítico Buena también Buena también Para los mid game Para los early game Pues dependiendo Porque están en negro Pero para un mid game Que quizás tenga por ahí Ya tres runas rage Pues una rage Te viene bien Una vampire Buena para los late game Violent Yo entiendo que para todo el mundo La swift Para los early game También todo el mundo Las despair También son Mirenlas aquí Tres Cuatro Cinco Y seis Swift Rage Violent Vampire Dispair Fatal Esas son las runas Que son por cuatro De familia Que necesitas cuatro Para completar su set So la que yo les recomiendo Vuelve y repito Un early game Swift Puede ser Swift Especialmente Es la más que te recomiendo Swift Rage Entre mid game Y late game Vampire Violent Ahí está Ahora ojo Que una will Puede facilitar Una runa will No está mal Una runa fight Tampoco está mal Que tú fueras a escoger Pero entonces Cacho Además de las runas Que slot Yo debo escoger Todo esto va a depender El estilo de cuenta Que tú tengas El estilo de estrategia Que tú tengas Y a lo que te quieras Dirigir Como íbamos hablando Tienes que ver En qué nivel de juego Tú estás Si estás early game Que no estás pasando Todavía gigante Dragón En los dungeons Pues enfócate en una Swift Pues enfócate en una Swift Enfócate especialmente Lo que yo Lo que yo Lo que yo Recomiendo Una runa slot 4 Slot 6 Pero una runa slot 2 Te puede ayudar Porque una runa slot 2 Porque una runa slot 2 Quizás todo el mundo Se quiere ir por speed Pero ojo Que hay gente Que se puede ir por ataque HP o defensa Y entonces Pues ahí se puede ir Por una slot 2 Pero entonces En esa runa slot 4 Que va Tasa crítica Daño crítico Que lo veo Bastante importante En adición Lo mismo En la runa 6 Que está el ataque Que por ciento Defensa por ciento Y HP por ciento Por eso yo digo Que entre la 4 Y la 6 Tú puedes decir Que runa Tú quieres escoger Que runa O que estadística O sus estadísticas Deben tener este estilo Este tipo de runa Todo también va a depender Del tipo de monstruo Que tú quieras Por ejemplo En mi caso Yo busco una runa Para la RTA Yo no me voy a ir Con las runas Que les recomendé De los 4 sets Yo me voy con una build Porque yo soy lento Al yo ser un jugador lento Que no tengo tanta velocidad Pues entonces Busco una runa Que se apegue A mi estrategia Busco una runa Slot 6 De ataque Porque no tengo build De ataque En ese slot Y creo que me puede ayudar Y la busco Con tasa crítica Daño crítico Speed Y HP Está bueno eso Claro A mi me encantaría Que esa runa perfecta Tuviera un susta Arriba pillado Por eso Esa parte de los sustas Que están arriba pillados Vamos a hacer un paréntesis acá Para que entonces Volvemos a las clases 126 Como antes Y vamos a ver Miren esto Miren esto Estas runas Que están aquí Que podemos observar Que está el HP pillado Tienen unos nombres Y las runas Que no tienen Si ustedes pueden ver aquí Miren esto Esta runa acá Dice runa Tenacious Will Pero esta que no tiene nada Se llama runa Will A mi me gustan A mi me gustan Esta runa así Especialmente Que están Blinda Como caviar Porque está pillado Pero que no sea el HP Que sea una resistencia Puede ser una resistencia Que esté pillada al máximo Una precisión al máximo Ahí Eso está bien Por ejemplo Hay una runa Que a mi me gusta mucho Que quiero que observen Esta parte Mire Esta runa a mi me encanta Taza crítica Acá está 16 Una de 26 Y esta velocidad Y está con mi vez Que para mi es uno de los mejores monstruos Que a mi personalmente me gusta Entonces por eso les digo Ustedes tienen que ver No es simplemente Tú venir acá ¿Qué consejo es esto acá? No, no, no Hay muchas cosas Que cuando tú juegas Summoners War Por eso es que se vuelve hermoso Porque tú tienes que observar Varios detalles No es simplemente Hacerlo a los papagayos Si lo quieres hacerlo a los papagayos Y vacilártelo Pues ok Tú te lo tripeas Pero si ya tú quieres irte A jugar A superarte A sentir esa motivación De tú superarte Día a día A buscar algo Que te inspire Que te inspire más Pues entonces hay que Hay que estudiar un poquito Todos los casos Por eso tienes que estudiar Tu equipo Tu estrategia La runa que te hace falta El monstruo que realmente Te hace falta para esta runa Este evento es muy Pero que muy importante Gente Por eso es que estoy tomando ¿Verdad? El tiempo de tratar De explicarlo lo mejor posible Para que se pueda digerir Y puedan entender Especialmente los Early Games y los Míquen Los late games me dicen ¡Cachula! No, va tripeando Un saludito ahí a los late games Este Pero sé que entonces Quizás a la gente Se le puede complicar un poco Al inicio del juego Este evento es muy importante Traten de buscar Vuelvo y repito En mi caso Una runa slot 4 Una runa slot 6 Slot 4 Daño crítico Tasa crítica Slot 6 HP Por ciento Ataque por ciento O defensa por ciento Ojo que slot 2 Tampoco está mal Como estoy diciendo Especialmente para un late game Que no quiera jugar Con runa Speed en la 2 Y quiera jugar Con ataque por ciento Defensa por ciento HP por ciento Para que entonces Pues puedas implementar Algo lindo Quizás la gente dice HP plano Los HP plano Ataque plano Eso no les va a ayudar Al menos que sean monstruos Que tengan estadísticas bajas Pero con todo y eso No te lo voy a recomendar Al menos que sea un broken set Para este evento No gasten eso O sea No vale la pena ¿Está bien? So que es bien importante eso El evento tiene como duración 34 días Y 12 horas 34 días y medio Así que métale en Sandungueo intenso Para que puedan sacar Esas runas exactamente Y buscando muchas opciones Hasta que tengan las runas Exactamente como tú la quieres ¿Está bien? Ahora bien Como estamos viendo acá Está la parte que A muchos también les gusta Esto es RNG Porque la última vez Me cogió a mí de pendejo ¡Pum! Perdón ¡Ups! No voy a poder poner el pito Perdón Estamos en vivo Me cogió de bobito Perdón Porque Estas piedras Me acuerdo que gasté Como 50 en una Nada más el nivel 15 Y después En la próxima Gasté una más Y salió Es RNG Son posibilidades Es suerte Y disfrútatelo Una de las cosas que veía en Orlando Es que la gente se disfrutaba mucho el juego Y decían Pues mira Si es suerte Es suerte Si es probabilidad Como tú quieras llamarlo Te lo disfrutas Te lo vacilas Y ya estamos Lo conocemos que desde el primer día Del juego Pues es un juego que es random Random Number Generator Que es donde viene el RNG O las probabilidades Como quieras llamarlo Para mí es suerte Para ustedes es probabilidades Como ustedes quieran llamarlo Disfrútenselo No pasa nada Pero acá entonces Esto también va a estar El bono Para que puedas potenciar las runas Entonces juntaron esos dos eventos Y es algo que está bufiado A pesar de que es RNG Igual que todo en el juego Eso no tiene nada de malo Entonces aquí vemos que tú puedes crear Una piedra Escúchalo bien Una nada más Y una piedra Y una gema Yo en mi caso A mí me gusta la velocidad Pero en este caso Yo me voy a ir Por HP O ataque por ciento Todo va a depender De lo que ustedes quieran dirigirse Es velocidad Es un juego que depende De la velocidad Sabemos que la velocidad Ahora con esta Ginete salvaje También están Pero pero Por encima Está bastante fuerte Así que les puedo recomendar Sí que busquen velocidad Que van a estar violeta No están mal En esta gema de acá Perdón En esta de acá Pueden ser de 5 a 8 Y acá va a ser de 3 a 4 Eso que no va a estar Nada mal Y recuerden que esto Se va a poder utilizar En cualquiera de las runas Porque es una runa overall No es que simplemente Va a una Este Entonces por último El evento número 4 Como vieron Hay varios eventos En este mismo evento En este mismo banner Este Pues cuando tú vayas Completando las piedras Que están arriba Hay hasta un Devilmon Un pergamino De cada uno de los scrolles Está el Reapraiser 200 cristales 2 Mystical Scrolls Las piedras Que espero que vos ven Los premios que hay ahí Eso soy yo 200 energías 200 manas El Rainbow de 4 Sea que tampoco está mal Las 25 monedas Que ya hacen 50 Y aquí está el 100 y 100 De la energía Y la mana So que entonces Estamos viendo Que es un evento Bastante interesante Dura mucho Recordamos también Gente Recordamos también Que está el evento De la academia También está el evento Hay varios eventos pasando El evento de la academia Que ya se supone Que todos hayan visto los videos Y como ven Este evento Que no ha caducado Yo como si Los 10 del primer día No gasten Hasta sus últimos días Para ver que van sacando Que vean los Hello Heroes Entonces en mi caso Yo estoy esperando Porque solamente me faltan Dos monstruos Cuatro estrellas Para completar la colección O posiblemente Me vaya uno Por esquilo Entonces hay que ver bien Ahí que es lo que Realmente uno quiere Hay varias cositas pasando También recuerden Que salió la actualización 5.2.1 En la semana Voy a estar subiendo videos Y reviews De cada uno Algo que voy a estar Haciendo nuevo Algo que voy a estar Haciendo nuevo Espero contar con el apoyo De ustedes Es que a partir del 2020 Voy a estar haciendo reviews De cada uno De los monstruos Individuales En la actualidad Para que sirven Para que funcionan Voy a estar haciendo Una serie Asimismo La academia Escúchenlo bien Como dice la academia De la arena mundial La academia De los monstruos Somones World Asimismo La academia De los monstruos Somones World AMSW Asimismo va a ser Lo estoy ya anunciando Porque es algo Que sé que mucha gente Pregunta Ahora que están Los segundos de despertar Yo creo que es un palo Palo Palito Palo La RTA Como va Está bien intensa La RTA Nosotros bajamos Más de 100 puntos En 2-3 días Vamos a ver Si podemos recuperarlo Saben que todos los domingos Le doy como vamos Pero no pasa nada Vamos poco a poco Ahí luchando Con un equipo No meta Pero haciéndolo Ajustes Así que mi amigo Recuerden también Ya el Tio Way Ya pueden Tenerlo ya Los Tio Way salieron En adición de que El Tio Way También salió Recuerden Acá En lo que es Recuerden Crear las runas Que aquí te voy a contar Para el evento Acá ustedes pueden tener Lo que es La tienda antigua Que ya también Tienen Para entonces Darle un refresh Y refrescarlos ahí Mi amigo Mi amiga Estamos en vivo Pendiente que esta semana Volvemos otra vez Con mucha acción al canal Estamos en vivo Llegatelo Luli Bye Bye Llegatelo 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 Gracias.